Este es el comienzo de una noche mágica. Cuando Walter subió al escenario, comenzó concretamente este gran show, esta gran noche, acompañado por su co-conductora Mariana A. Nos pusimos un poquito más serios cuando subió Soledad y Fernando Soler, los dueños de Señor Tango. Ahí recordamos que este evento, este gran evento, es a beneficio de la Fundación Roberto Piazza contra el abuso sexual infantil y la violencia familiar. Cambio de clima. Humo. Luces. Y cuando todos esperábamos la primer pasada, nos sorprendió una striptease. Así que con esa sensualidad comenzó la noche y después sí, después comenzaron a pasar los primeros vestidos. We got to talk. I'll tell you why. You can't be free. Girl, you just can't leave. If you walk, I'm gonna fly. I would give my all to you every day if you like. I'm feeling high. I'm feeling high. Because you're mine. What you need is love and guarantee. What you got changed my life. I just want to be with you every place of your life. All night, I know you want me. Oh, I need you. You and I. Tonight, I'll make you love me. I feel that. I'm feeling high. I'm feeling high. I'm feeling high. I'm feeling high. I need you. You and I. Tonight, I'll make you love me. I feel that. But la noche no estaba completa si no estaba él. El rey de la noche. El señor Roberto Piazza. Roberto subió con una enorme emoción y nos deleitó con algo que no todos esperaban. Unos buenos tangos. La noche siguió con creaciones absolutamente increíbles. Brillos, transparencias, colores. Y de repente, la música cambió. Su viola soprano y desde el escenario nos inundó a todos con su hermosa voz. ¡Gracias! 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 Pero incluso las cosas más lindas tienen también un final así que comenzó un poco lo que es el cierre del desfile con aplausos y señadores de pie aplaudiendo al gran Roberto Piazza y así la noche fue llegando a un final un final coronado un final con un rey así coronaban al señor Roberto Piazza rey indiscutido de esta noche maravillosa de esta noche de gala de esta noche de arte el clima estaba súper arriba estábamos todos felices aplausos, alegría, música, felicidad una noche espléndida una noche espléndida una noche de amigos una noche para no olvidar esta noche de gala esta vida me encanta el chamaquito hoy vive de lo que canta andando en la calle la guerra no le espanta bajas y altas tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta esta vida me encanta me gusta la gente me gusta dicen que allá afuera y así con toda esa energía súper positiva se dio un cierre muy afectuoso muy cariñoso entre todos los presentes las modelos y su diseñador solo tres palabras ¡qué gran noche!